Valencia Ciudad del Running, VCR, con la colaboración de la Fundación Trinidad Alfonso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este VCR, Valencia Ciudad del Running, que nosotros traducimos también en Ventajas, Carreras y Runners. De eso vamos a hablar y nos vamos a referir a la última edición del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. Hablaremos de ventajas para aquellos que estuvieron inscritos en esta edición de cara a la de 2019, porque ya se han abierto las inscripciones y Valencia Ciudad del Running, el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, va a premiar a sus corredores más fieles. Hablaremos de carreras y obviamente nos fijaremos en esta, en el Medio Maratón, que batió muchos récords. Todos tenemos en la cabeza el de Abraham Kiptum, esos 58-18 que necesitó para alcanzar la meta y que suponen el récord del mundo. Pero este Medio Maratón también batió el récord de inscritos y el récord de llegados a meta. Y hablaremos con una mujer, será nuestra runner de hoy, Diana Martín, la primera española en alcanzar la meta del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. De todo eso hablamos en esta nueva edición de VCR. Valencia Ciudad del Running, VCR, V de ventajas. Ventajas para aquellos que participaron en la última edición del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP que abre inscripciones para 2019 premiando a sus corredores más fieles. La 29ª edición tendrá lugar el 27 de octubre de 2019 y lo hará con el objetivo de seguir creciendo la participación popular que este año ha batido récord de inscripciones con 15.500 dorsales. Tras la reciente edición vivida en Valencia Ciudad del Running el Medio Maratón de la Ciudad quiere agradecer a sus corredores su fidelidad por lo que todos los que se apuntaron en 2018 tendrán un precio especial hasta el 31 de diciembre. Se podrán inscribir hasta ese día por 21 euros y se mantendrá el precio más económico de las últimas ediciones. El resto de corredores interesados en participar en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP en 2019 podrán adquirir sus dorsales a 25 euros hasta el 30 de junio. Además, a todos los corredores que hayan confirmado su inscripción antes de esa fecha la organización de la prueba a cargo de la Sociedad Deportiva Correcaminos les dará la opción de elegir camiseta de manga corta o tirantes durante su proceso de inscripción. Una de las novedades de cara a la próxima edición es la posibilidad de elegir el tipo de camiseta Luambi manga corta o tirantes a recibir en la bolsa del corredor. Esta opción estará disponible en el formulario de inscripción hasta el 30 de junio de 2019. Después de esa fecha, los precios para correr el primer Medio Maratón Etiqueta Oro de la IAF de España aumentarán a 37 euros hasta el 30 de septiembre y a 50 euros a partir del 1 de octubre premiando que el corredor se apunte antes de forma más económica. De esta forma, el Medio Maratón Valencia intenta incentivar y premiar la inscripción de sus corredores con previsión para dimensionar la prueba acorde a las cifras de inscritos y seguir manteniendo los niveles de calidad y seguridad que la han caracterizado. Tras analizar la pasada edición al detalle, se anunciará el límite máximo de dorsales y corredores para la siguiente edición. Valencia Ciudad del Running, VCR C de Carreras Hablamos del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP que además de dejarnos el récord del mundo conseguido por Abraham Kiptún nos dejó el récord de llegados a meta de la prueba con 13.827 miles de atletas populares corrieron en las calles de Valencia esos 21.097 metros y medio de la 28ª edición del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP familiares, amigos y vecinos de Valencia Ciudad del Running salieron a todos y cada uno de los metros de ese nuevo recorrido a animar, alentar y empujar a los corredores y corredoras hasta la meta del mejor medio maratón de España según la Real Federación Española de Atletismo y batió el récord de inscripciones a casi un mes de su celebración con 15.500 personas inscritas tras su celebración en la que 13.984 atletas y populares tomaron la salida el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP conseguía un nuevo récord el de llegados a meta 13.827 corredores un año más la carrera la primera de España en obtener la etiqueta oro de la Jaf en su distancia vuelve a superarse y celebra además el récord del mundo gracias a Abraham Kiptún que necesitó 58 minutos y 18 segundos para llegar a meta Valencia Ciudad del Running VCR R de Runners charlamos con la primera mujer en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP de 2018 una edición histórica sin duda histórica por ese récord del mundo Valencia tiene ya el récord del mundo masculino y el récord del mundo femenino en la distancia el femenino lo lograba Joiseline Jekosgei en la pasada edición en la edición de 2017 la primera española fue Diana Martín a la que ahora saludamos hola Diana que tal muy buenas hola buenos días que tal bueno lo primero enhorabuena por la carrera por tu buen resultado y por ese fantástico debut en la distancia muchas gracias la verdad que sí que estoy contenta por el resultado bueno cuéntanos que te pareció la carrera porque la verdad es que debutar y debutar con victoria nacional en una carrera que fue tan rápida pues supongo que tiene que ser algo para sentirse muy feliz si es que es un cúmulo de situaciones positivas desde luego porque por un lado yo estoy muy contenta con con la carrera lo que buscaba era tener buenas sensaciones en carrera y para no sé quiero buscar mi futuro en la ruta y quería tener una buena experiencia y lo conseguí y encima me salió una buena marca y luego aparte bueno la carrera fue espectacular hizo un día bastante bueno se batió el récord del mundo con lo cual pues bueno pues al final es un orgullo haber podido participar en esta carrera sabiendo que se ha batió el récord del mundo y había muchísima gente no sé estuvo todo todo perfecto la verdad es que nos hemos fijado mucho en ese récord del mundo obviamente un récord del mundo no se bate todos los días y nos hemos fijado mucho en lo que supuso la carrera en el ámbito masculino por eso por el récord del mundo el año pasado nos fijamos mucho en qué supuso la carrera en el ámbito femenino porque logró el récord del mundo Joiseline Jacobs Gay y también el récord de España Trajas Guebre que después lo volvió a batir pero en Valencia ese récord de España se dio en 2017 lo que tú hiciste en tu debut es una marca espectacular dices buscaba sentirme cómoda pues desde luego una hora 13.19 es como para que lo hubieras estado y mucho ¿no? Sí la verdad es que la marca está bien pero vamos ya te digo quise hacer una carrera conservadora de menos a más los kilómetros los seis últimos kilómetros fueron los más rápidos con diferencia y bueno al final también también era incertidumbre porque era el debut en una nueva distancia pero claro vengo dos años prácticamente sin entrenar bueno sin haber conseguido un buen estar por ya sabéis por la maternidad que tuve hace un año y entonces bueno pues tenía que hacer nuevas distancias he hecho nuevos entrenamientos todavía no he llegado a estar en mi momento mejor de forma porque estoy entrenando cada semana mejor y la verdad es que mi marido me haya dicho que valía esa marca seguro pero yo no lo tenía claro ¿no? la verdad es que creo que hace unos años cuando yo he sido campeona de España de cross cuando he hecho carreras de 10 kilómetros tal en ese momento tenía una muy buena marca en las piernas y ahora es lo que busco ¿no? volver a tener una muy buena marca mejor todavía por supuesto que la que hice el otro día entonces esto para mí solo es empezar la marca está bien pero tengo mucho más que decir yo creo en la ruta bueno fantástico pero ya digo es un fenomenal estreno y además con victoria en una en una carrera que fue muy muy rápida dices que que quieres buscar ahí tu objetivo en la ruta ¿hacia dónde miras ahora? bueno ya está claro que mira hacia la maratón ¿no? ya estoy con el chip cambiado olvidé la pista el 3.000 obstáculos que sabéis que hice hasta los Juegos Olímpicos de Río yo miro la maratón me gustaría volver a hacer alguna media pero yo creo yo quiero intentar hacer una buena marca de maratón y por qué no intentar unos Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 en maratón ese ese maratón ¿para cuándo te lo te lo planteas? ¿lo tienes cercano? ¿has fijado ya el objetivo en un lugar? todavía estamos mirando exactamente las fechas pero seguramente antes de la primavera entonces va a ser un maratón que sin duda va a ser para probar para ir metiendo kilómetros encontrándome familiaizándome con la prueba pero pero bueno yo creo que voy a buscar una buena marca aún así porque creo que lo tengo en las piernas hace muchos años entrenando y ahora simplemente es hacer más kilómetros porque los ritmos los he trabajado durante muchos años ritmos más fuertes y ahora simplemente ir metiendo kilómetros y seguramente antes de primavera todavía no lo tengo exactamente decidido háblanos de de Valencia háblanos de qué te pareció la ciudad y qué te pareció el hecho de bueno ese nuevo circuito que nos decías en los seis últimos kilómetros parece que te empuja son rapidísimos pero pero bueno qué es qué supuso para ti correr en Valencia por un lado el circuito es espectacular el ambiente es mágico y te ayuda muchísimo que haya tanta gente eso todo el mundo que lo corre lo sabe que la gente te empuja y es súper agradecido correr así y luego yo siempre digo para mí Valencia es como mi hogar deportivo digamos porque yo he estado 17 años en el Valencia Terro y Mar entonces he ido muchísimo a Valencia a competir ha sido mi club de toda la vida y para mí es como estar en casa cuando voy a Valencia entonces yo la verdad que me alegro mucho de haber cogido esa maratón para debutar y tener tan buenas sensaciones oye has dicho maratón era media maratón no estarás pensando en el próximo 2 de diciembre en el maratón de Valencia para debutar en la distancia no me hubiera encantado pero definitivamente en verano vimos que no me iba a dar tiempo porque realmente he empezado prácticamente la pretemporada en agosto y realmente diciembre iba a ser demasiado temprano para correr el maratón ojalá quizá otro año pero este año no me daba tiempo perfecto pues Diana lo he dicho enhorabuena por ese fantástico debut en la distancia que te hizo ser la primera española en cruzar la meta de una edición histórica de la media maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP muchísimas gracias de verdad por llamarme de momento es todo en menos de 7 días nos volvemos a encontrar en este VCR Sigue toda la información en la web oficial valenciacidadelrunning.com o en las aplicaciones móviles disponibles gratuitamente para iOS y Android